La readecuación se realizará en todos los niveles. El rediseño curricular no es solamente para los estudiantes, porque ahora estamos trabajando un rediseño por competencia. Pero los primeros que debemos manejar la competencia somos los profesores, porque somos lo que vamos a impartir la docencia. El Ministerio de Educación Superior dispondrá de los recursos para tales fines, además del otorgamiento de becas a maestros para su formación. Otorgar a los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 40 becas para usar diplomado en diseño curricular basado en competencia. Esas becas se van a otorgar fundamentalmente a los profesores de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Educación. Dentro del nuevo modelo formativo se incluyen acuerdos con empresas privadas para que los estudiantes realicen pasantía. Con lo que es la contratación de los profesionales en la República Dominicana, para nosotros ir viendo cuáles son los perfiles que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la formación, sobre todo, de las carreras técnicas. Se estima que la readecuación del currículum se realizará durante este año. Máxima Enzueda les informó.